El puerto de la ciudad de México La ciudad de México ¿Qué estamos haciendo? ¡Hola, tío! ¡Ah, bueno! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¿Por aquel puerto? ¡Al puerto! ¡Los llevamos! ¡Los vamos a probar como el ruido! ¡Ahhh! ¡Ya lo entiendo! ¡Estás ahí! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¡No, no, no! ¡Los llevamos! ¡Los llevamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya viene de vuelta ¿Está para ella? ¡Listo! ¿Está bien? ¿Estamos en la familia? ¡Ya! ¡Para! ¡Para! Haz la foto ¿Ya llovió? Ah ¿Hm? ¿Qué? ¿Ah? no me cae la llelera debo me voy a comprar la llanta Me quebró la coleta, ahí está, tenía una placa, placa.